Una salida ahora, se lo deja tan pancho, tío. Buena arma esta, eh. Un MP40. Una salida. Aquí hay un interruptor. A ver qué dientres pasa. Joder, y no uno, y no dos. Esto... no pinta bien. Yo es que no sé cómo se matan, tío. Están acercando, eh. ¡Oh! Mamonazo, tío. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí se tira la cara. Vale, vale. Pero habrá. Pero no lo entiendo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Farta, tío! ¡Farta! Buena. No me fío yo de esto, porque estos tíos trepan. ¿Lo ves? ¿Ves cómo no? Vamos, 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 vamos. ¡Ay, tete! ¡Ven por saco, tío! ¡Madre mía! Joder, esto es impresionante. Y lo hemos matado porque se ha caído. No lo hemos matado de otra manera. Joder. ¡Madre mía, nos han atacado el pueblo, tío! ¡Nos han encontrado! ¡Nos han encontrado! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Se fueron por allí! ¡Vale! ¡Nate! ¡Es culpa nuestra! ¡Somos los responsables! ¡Somos los responsables! ¡Manténlos a salvo! ¡Venga! Empieza el show. Por lo que debe se ve. A ver. ¡Ballesta! ¡Vuelva dentro! ¡Métase dentro! Bueno, tío. Pues voy a cogerme la belleta. Ya que está ahí. Ya que está. Mirad a la gente. Ponte la contra. A ver. ¡Vamos, vamos! ¡Yeah! Ahora, llesta. Es muy buena, ¿eh? Lo he dado, ¿eh? Muy fuerte. Es que tío es muerto. Bueno, la boca no está. ¡Vamos, vamos! Tío, tienen que morir. ¡No, no, no, no! ¡Échate para atrás! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. A ver cómo se plantea. no tengo munición oh, lo siento, tenía que hacerlo vamos, vamos, que me mata más o menos, y este este supongo muerto vale, una granada vale, venga, vamos una mano qué es lo que pasa aquí oh vale eh creo que vale, todo menos vale, uno menos eh, vamos a subir a matar este tío de la torreta no, espérate, para au venga, hombre es muy surrealista que una vez haya un chatte, eh suponiendo 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 que es que un ser humano con lo que le estoy disparando a este ya estaría ya tocado pero bueno, es un juego yo lo reconozco que es un juego pero estaría ya tocado es que no muere fijaros no, no, no Madre mía Es que Pueden morir de muchas circunstancias Pero como yo muero en este juego Madre mía Otro menos Otro menos Arriba Por aquí Esta la trojeta Esta la amarilla Este muchacho Vale Como este Ya Tira poco Corre 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 Eita tío Vale Ehm A ver Coge todo bien Esto Vale Venga Claro Me falta Para fijar Cuidado No 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 muere No 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 ¿Todo está bien? ¿O no es el 3? ¡Vamos! ¡Ahí la vieja! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 y este vamos alambre te he pegado por ahí que es lo que pasa que es lo que sucede aquí madre mía, que disparo le he metido vamos aquí ¿no? ah, ahora estoy vamos por aquí vamos, me cago ya más con el tío ahora vamos a cogernos uno menos uno menos uno menos más y no sé quién es que joder una de poco, ¿eh? me cago el primero digo que por ahí no hay vamos caerlo a esto joder joder qué fuerte no, no, no no, no no, no no, no no, no vale otra mano sí, sí, sí me está poniendo los nervios mi compañero de los nervios vale vale yo ya no sé lo que falta tío no sé no, no ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Esta vio limpio este, tío? Oh, oh, tí! Voy a pegar, voy a pegar Y pa' controlarla, madre mía por aquí por aquí por aquí por aquí y no sé muy bien por dónde hay que ir el truco no está muy bien en el juego, eh ¿Para qué andamos hecho todo esto? ¿Para qué andamos hecho todo esto? ¿Para qué andamos? ¿Qué? Esta es su casa ¿Para qué? ¿Para qué andamos? ¿Para qué andamos? ¿Para qué andamos? ¡Vamos, Tenshin! ¡Vale! ¡Juño! ¡Corre! ¡Penshin! ¡Abre esa puerta! ¡Abre la coño! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vale! 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 ¡Nombrosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para qué! ¿Vale? ¡También saqué al indio quieto, tío! ¡Corre! ¿Ande sea?! A ver.. ¿Se quedas quieto, no? A ver... Este muere Este también Lo sé Voy a tirar para acá O sea, ¿dónde hay que tirar? Mira, gallina, ahí Ole, ole Joder Madre mía ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? No, 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 es que no lo entiendo Pero siempre, siempre ¿Por qué tan mala suerte, tío? Qué mala suerte estoy teniendo Oiga, es que no ¡Voilá! ¡Uy, la madre de los perros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tenshin! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver ahí! ¡Tenshin, ¿dónde estás? ¿Dónde el ponios está? ¡No! ¡Oh, oh! Si el negro este, el indio Pues ya Me está liando, tío Sé porque Ya no sé yo ¿A dónde ir? ¡Oh, mamá mía! Es que no, es que no, eh Fijaros A ver ¿Este también ha muerto? Tengo que dar la vuelta Eh, bien Eh, vale Tengo que dar la vuelta No, no me estoy enterando muy bien De lo que hay que hacer, eh A ver Eh, 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 eh Joder ¿Qué hago, tío? Ah, por aquí Ah ¡Vamos! ¿Dónde el ponios está? No sé por tener a mí ¿Sabes a dónde ni él? ¡Joder! Venga, hay hambre Quizás está Por aquí Este no se rinde ¿O qué, tío? O qué narices estabas ¿No se rinde? ¿No se rinde? ¿No se rinde? ¿Dónde el ponios está? No sé lo que pasa por jugar Este juego impresionante Ala, ala, me mata de la escopeta Impresionante Vale, uno menos De hambre Que tipo de cara te pido el hecho Oh, oh ¿Qué? Buena Si señor Planta cohetes Ya me lo dijo el médico Pero ahí me matan nada Pero este juego de que va Es que Es que Me entiendo Pero aquí que Es que ¿Y para qué queremos estar aquí? Si no tenemos la escopeta Es que sí Creo que por aquí no hay que ir Hay que ir retro Hay que ir ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es impresionante ¿eh? Lo veo en serio Por aquí Por aquí, basta que hay que algo, no hay que salir, menos emisión, 4, puede estar, granada, bueno, 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 por ahí, por ahí, por ahí, oye, este juego, cada día me está sorprendiendo más, y más, y más, voy a atacar a quitar, tío, voy a atacar a quitar, tío, voy a atacar, padre, bueno, 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 a dónde vamos ahora, tío, ahí, no nos queda otra, no es por ahí, vamos a arreglar entonces, no es por aquí, por aquí, por aquí tampoco, no, madre mía, ya, ya me ha matado, tío, pero dónde será, ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, joder, vale, vale, hola, vamos, hombre, ya, hombre, aquí abajo, aquí abajo creo que había uno, no, ah, dos de aquí, vale, ah, ah, bueno, anda ya, no, 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 Ahora sí. Ahora sí, amor. O destruirlo, mejor dicho. Pero ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a... No, no, nosotros no conducimos. Estaría guapo haber conducido. Pues sí, conducimos. Bien, 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 bien. Si conducimos está chulo, tío. Guay, 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 guay. Se está poniendo chulo el juego. Sí, señor. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué, qué? ¿Qué estás haciendo? Vamos a buscar. Te va a estar en el rey, ¿no? ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Vamos. Había locura, ¿eh? Pero bueno. A veces no contábamos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! ¡Me apata! ¡Con voy! Te digo yo que... Estos tíos... Aquí no me mueren. ¡Gandre! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se pueden pinchar! Ay, señor. Ay, mía. Digo yo que un poco de ayuda no estaría más. Joder. Esto es munición, tío. Ahora sí, esto ya ha hecho aposta. Bueno. Vamos. Ay, tío, ve a la Elena. ¡Oh, tío! Buena. Pero ya la tengo que regular, ¿eh? Bueno. Está listo. Elena. Elena. Bueno. Ahora. Buena. ¡Oh, tío! No es tan buena, tío. ¿Todo bien ahí atrás? Sí. Bien. Primer coche, dispara. ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! Ya os hemos pillado. ¡Oh, mierda! Corre, corre. No puede haber sobrevivido a eso. Madre mía. Eh... No puede haber sobrevivido, tío. No puede haber sobrevivido, tío. Vamos al monastro. Vamos al monastro terrorífico. ¿A dónde sino? Vamos al monastro terrorífico. Ahí está Schaffer. Ahí está Schaffer. ¿Qué está pasando? Lo tiene Lazarevic. Está Schaffer. Mierda. Lazarevic. ¿Estás preparada? Lazarevic. Lazarevic. No podría estarlo más Vamos allá Título 22, monasterio Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale, chavales? Lo veremos en la próxima entrega Creo que son 26 capítulos, ya vamos para la venta Bueno, queda muy poco Eso es todo y nos vemos En más Un Charter 2 Que la verdad que se está poniendo muy, pero que muy interesante Y lo dejamos Por aquí Dejaré Un poco de fecuencia Pero que eso es todo, ¿vale?